La noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos aquí en el distrito de San Juan del Paraná, precisamente en la unidad de salud familiar de Santa Rosa, Guavillú, donde justamente se va a partir de lunes a habilitar el servicio de odontología. Un gran logro, una gran inversión también por parte del municipio y por sobre todo un gran beneficio para la ciudadanía. Vamos a hablar con los aquí presentes, con el intendente, con la doctora, con las demás personas que también forman parte de esto, para que nos comenten un poco sobre este logro y por sobre todo sobre los servicios que van a poder brindar desde aquí. Hola, intendente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, en realidad muy contento, muy feliz por lo que estamos iniciando hoy, ¿verdad? El lunes se habilita ya y se empieza a trabajar en esta sala de odontología, ¿verdad? Está habilitado ya en el puesto de salud de Santa Rosa, Guavillú. Y bueno, es un trabajo que se hizo con una comisión de apoyo a los puestos de salud y se hizo una comilona. El resultado de esta comilona fue la compra de la cilia odontológica y todo el equipamiento para este puesto de salud. Yo creo que es muy fructífero teniendo en cuenta que va a beneficiar a todos Santa Rosa, Guavillú y los barrios vecinos. Porque no solamente la gente de Santa Rosa acude acá, sino vienen gente de San Nicolás, Santo Domingo, San Luis del Paraná. Entonces, yo creo que es muy importante que se habilite este centro asistencial y en especial ya la sala de odontología. Y hoy venimos a reunirnos justamente con los vecinos, con la gente para presentar ya a la doctora que va a estar atendiendo, la doctora Fabiola Agüero. Todo el consejo de salud está presente hoy aquí para hacer una reunión con todos los vecinos y presentar también ya a la doctora oficialmente, que desde el lunes ya van a estar haciendo asistencia acá en el puesto de salud de Santa Rosa, Guavillú. Es por eso que estamos muy felices, muy contentos, agradecidos a la comisión de apoyo encabezado por el concejal Antonio Cantero y acompañado por todos los miembros de la Junta Municipal, toda la familia prácticamente de San Juan del Paraná, quienes de una u otra manera apoyaron a este evento que se hizo hace meses atrás y que hoy ya tiene su fruto. Para nosotros es muy importante, interesante y fructífero toda esa realización de la comilona, porque entendemos que el fruto de esa comilona hoy lo está disfrutando todo el barrio de Santa Rosa, Guavillú, y en especial a las familias que son muchas veces de escasos recursos y no pueden acceder. Yo creo que ahora tienen la magnífica oportunidad porque la doctora que va a atender acá viene por parte del Ministerio de Salud. Va a atender un rubro del Ministerio, por lo tanto nosotros estamos muy felices y contentos por este logro de esta comisión. ¿Aproximadamente de cuánto es la inversión que se hizo para poder habilitar este servicio? La silla odontológica más o menos costó unos 20 millones de guaraníes. Luego toda la reparación, la puesta, digamos, de las pinturas, la puesta en condiciones de todo. En esta sala más o menos gastamos unos 5 millones de guaraníes. También hemos hecho algunas inversiones por fuera porque sabemos que esta es una sala que se usaba para otro tipo de atención. Por lo tanto tuvimos que hacer conexiones de agua, la red eléctrica, tuvimos que hacer mucho trabajo. Por lo tanto yo creo que es muy interesante, no es por el costo, sino por lo que va a brindar, por el servicio que va a brindar a la gente. Eso es lo que no tiene precio. En realidad el costo total asciende a más o menos 27 millones de guaraníes. Todo el trabajo, mano de obra, más el equipamiento. Y eso ya está ahora prácticamente en funcionamiento en la sala. Doctora, ¿cómo le va? Bueno, seguramente muy feliz y ya presta para desde el lunes empezar a brindar estos servicios. Buenas tardes a todos. Sí, muy contenta y muy agradecida también por la confianza que ha puesto mi persona a la Comisión Directiva del Consejo de Salud. Y sí, a partir del lunes estaremos atendiendo, a partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Como saben acá es una unidad salud familiar y esos son los horarios que tenemos que estar presentes acá. Ahora, viendo un poco el aparato, la máquina que se incorporó, ¿para qué sirve? Para los que no somos odontólogos, digamos, saber qué servicios se van a poder brindar. Bueno, en el sillón odontológico, como estamos observando acá, es un sillón cómodo, vamos a decir, para el paciente. Va a poder recostrar, sentarse, recostarse. La luz es para ver, vamos a decir, una mejor visión como odontólogo. Y también ver la salud bucal de cada paciente que va a necesitar la atención. Ahora, vamos a seguir escuchando justamente las palabras. Una novedad importante y, bueno, muy felices también para los habitantes de aquí y también lugares aledaños. Así mismo es. Y más que contentos están todos los habitantes de este barrio populoso, ¿verdad? Que es el barrio Santa Rosa, el Guavillú. Y llegó el tiempo de ellos. Llegó el tiempo y creo de que la salud bucal es parte también del bienestar del ser humano. Entonces, más que agradecida a las autoridades, al intendente por dar esa apertura a la comisión. Y también a todos los vecinos, los 22 barrios que hay en el distrito, la mayoría han participado y han colaborado a través de las comidas que han presentado. Una buena venta, porque no solamente era traer la comida, sino que lograr que se compre, ¿verdad? Y más que decirte, ¿verdad?, de que San Juan está dando más pasos de lo que ya se dio desde sus comienzos, ¿verdad? Y este es el momento en que completar el bienestar de la ciudadanía, yo creo que es más que satisfactorio, como acabó de decir el intendente, ¿verdad? Ya tenemos la salud, la unidad, ¿verdad?, para la salud de la familia, lo básico y ahora también en la parte bucal. Y así vamos a ir avanzando. Ahora, importante también el trabajo desde el municipio, el estar en conjunto y poder brindar, en fin, lo mejor para la ciudadanía. Sí, buenas tardes. Gracias por estar aquí e informar un poco a la comunidad en general de San Juan del Paraná. Es un logro muy importante con respecto a la salud, ¿verdad? Sabemos que la salud es lo más importante que es la vida, ¿verdad? Y así como dijo el intendente, muchos son los beneficiados en esta silla odontológica que por primera vez estamos teniendo acá en este puesto, que bastante concurren muchas personas, mucha gente de distintos barrios, hasta inclusive personas que no son del municipio. Y la atención que se le va a dar acá va a ser lo mejor, así como ya dijo la doctora, ¿verdad? Y importante también aclarar, ¿verdad? Que desde la Junta estamos dispuestos a trabajar siempre para mejorar e ir creciendo como barrio. Sabemos como el barrio Santa Rosa, Bobeyú, es un barrio muy solidario, tanto como para la salud, siempre fue muy solidario y todo el distrito. Y destacar también a la Comisión de Apoyo de Salud, al presidente que ahora se está acercando al concejal Antonio Cantero, por la iniciativa que tuvo con todos los miembros en general, ¿verdad? Por la gran comilona que se realizó unos meses atrás y se va a estar realizando más. Tenemos el concejal, el colega, tiene programado ya otra actividad para diciembre, tengo entendido, para ir trabajando más por la salud. Muchas gracias. Bueno, novedades importantes y destacar también el trabajo que se hace desde el municipio justamente para el beneficio de todos los habitantes. Muy buenas tardes para todos. La verdad que sí, me siento orgulloso de mirar hoy una realidad que unos tiempos atrás era una promesa con la gente, ¿verdad? Y hoy por hoy ya es una realidad. Primeramente agradecido con la Comisión de Apoyo a los Puestos de Salud. Yo soy el presidente de esa comisión y a todos los integrantes. También se encuentra como vicepresidente el concejal Héctor Vera, como miembro la concejala Nancy Ayala. Tres concejales somos los que conformamos esa comisión y tenemos, puedo decirte que los doce concejales estamos unidos para el beneficio de toda la ciudadanía, ¿verdad? Y para este 4 de diciembre tenemos una corrida por la salud, así que quiero aprovechar este medio para invitarle a todo el distrito de San Juan del Paraná, a la gente de Encarnación, Campioneta, Capitán Miranda, a la gente de Carmen, porque a todos les vamos a hacer llegar nuestra invitación. Y queremos terminar, la corrida empezaría a la mañana, ¿verdad? Y con un almuerzo al mediodía en la playa queremos hacer la entrega de premiosos y para que la gente también disfrute de nuestra hermosa playa, ¿verdad? Siempre digo, ¿verdad? Que hay que hablar con hechos, no con palabras. Entonces, en este barrio de Guavillú hicimos el 75% del aporte de lo que se logró juntar en la comilona. Así que le quiero pedir a la gente de Guavillú si para el 4 de diciembre nos pueden dar el respaldo total, porque ellos ya son conscientes de que no somos promesa lo que estamos como concejales hoy por hoy en este momento. Queremos trabajar, entonces le vamos a esperar a todo el 4 de diciembre. Y más que nada, agradecer y así como te digo, me siento muy orgulloso de esto, de un gran logro. Por primera vez, Guavillú está contando con servicio odontológico y queremos seguir equipando los puestos de salud. Queremos, con esta actividad del 4 de diciembre, queremos comprar un móvil para la USF de San Juan del Paraná. Así que esperamos el apoyo de todos. Gracias, José. Muchísimas gracias. Bueno, a partir del lunes, servicio de odontología aquí en la UCF del puesto Santa Rosa Guavillú del distrito de San Juan del Paraná.